Hola a todos, soy Gloria del blog de Gloria y Mauri BC. Hoy es un día de escritorio, estamos en Sevilla, en una formación en vivo, en una formación donde estamos con personas, pues que mira, les pongo un cariño increíble porque estás todos los días en contacto por Sky, ayudándonos unos a otros, y es un día de contacto físico y de aclarar dudas de muchas de estas cosas. Y yo hoy quiero aprovechar porque estoy con Marie Cruz y con Germán, unas personas extraordinarias, de verdad, yo las he conocido hace un par de meses y bueno, en este negocio es lo que tiene, es online, pero luego la cercanía con las personas a mí no me ha pasado en ningún otro lugar que la que se lleva a tener aquí. Y bueno, yo le quiero preguntar a Marie Cruz, ¿tú tienes estudios, has estudiado, a qué te has dedicado un poquito? Pues mira, yo estudié en educación infantil porque a mí los niños me encantan, por desgracia no me pude colocar, y me tuve que buscar la vida y me salió el mundo de grandes superficies, y ahí llevo muchos años, y tuve la suerte de que me despedieran. Me han despedido y me han hecho un favor, porque gracias a Germán, que yo al principio no creía en este negocio, estamos dentro, estamos aprendiendo, formándonos, conociendo a gente estupenda, gente entregada, comprometida con ellos mismos y para ayudar a los demás. Yo estoy muy emocionada, en nuestro primer día de escritorio, nos hemos reencontrado, estamos recibiendo dudas de nuestro negocio, porque siempre hay dudas, y vamos avanzando, avanzando, y gracias a que hace unos poquitos meses hemos encontrado esto, que a mí me ha dado la vida, de conocer a gente de verdad, como Gloria, como todos los que estamos aquí, que tenemos un mismo objetivo, que es ser libres y mejorar nuestra vida. Y no solo mejorar nuestra vida, sino ayudar a los demás a mejorar la suya. Pero para eso primero tienes que resolver tus problemas, tu vida, tienes que realmente crecer como persona para poder dar lo mejor de ti, y eso es lo que hacemos aquí. O sea, no solo gestionamos un negocio que nos da unos resultados increíbles, pero a la vez nos da una libertad para luego poder disfrutar de ese tiempo como quieres, y en nuestro caso va a ser ayudando a los demás, entre otras cosas, viajando. Claro, yo te quiero preguntar una cosa, Germán, ¿a qué te dedicas ahora mismo? ¿Qué haces? Aparte de esto, porque yo soy de tu página, de tu trabajo, y PariCruz lleva casi todo el negocio ahora, pero tú también estás ahí ayudando y haciendo tu parte. Yo sigo trabajando por cuenta ajena, de hecho, llevo trabajando en la misma empresa de maquinaria agrícola desde hace 18 años, y para mí este negocio me ha dado la visión de querer ser libre, y entonces por eso estoy luchando ahora. Y aunque lo haga tiempo parcial, como bien dice Gloria, vengo con unas ganas a casa después de mi trabajo para dedicarme a mi negocio, que es lo que realmente me llena en este momento. ¿Cuál es tu objetivo? Ser libre. Ser libre. Entonces, dejar ese trabajo, dejar esa carta en que trabajamos 40 años para jubilarte a los 65, y con una mierda de pensión si es que llega, y realmente ese es mi objetivo, llegar a ser libre, y este negocio no lo está permitiendo. Entonces, simplemente, yo le digo mis horas libres, pero ya nos ha estado dando unos resultados increíbles. Pues eso, es verdad, yo tengo que felicitaros, tengo que felicitar a los dos, porque ¿cuánto tiempo lleváis en el negocio? Cuatro meses. Cuatro meses. Llevan cuatro meses, y ya han generado unos ingresos importantes, son igual fielas, de verdad. No tenían ni idea, y más que todo el que piensa en este negocio, absolutamente ni idea, pero con el apoyo del equipo, las formaciones que tenemos online y en directo, las que luego tenemos que adquirir, pues mira, esto, el que quieres, puedes, solo tienes que querer cambiar tu vida, tener claro lo que quieres, y decir, basta ya, de hacer tantas horas, de no tener tiempo para mí, para los míos, quiero vivir la vida a mi manera, no la vida de mi jefe. Bueno, pues sí tienes ganas de todo eso, ¿sabes lo que te digo? Y ahí tienes la información, y que seas lista de información, te registres, ya. Es lo que tienes que hacer. Sí, estás a un clip de cambiar tu vida, como dice Gloria, solo es tu decisión. Te lo ponemos muy fácil, y en ese link que te dice Gloria, solo te dejas hacer clic y empezar a cambiar tu vida. Para el que cree, todo es posible. Por supuesto. O sea que, nos vemos dentro. ¡Chao!